Chaua 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 Se prendió la fiesta, esta noche fue a beber, traía en la mañana, porque voy a amanecer. A la cajita se le partió, la cama que el chaval le dio, la trajo pa' que la arreglará, porque soy el que la clama. Clama, 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 clama. Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero. Ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá, tú dale zorrillo. Me sabe en ángel. Che, Mr. 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 Blas, ya esto se prendió. Porque voy a dar cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 cerrucho. Cerrucho, 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 cerrucho. Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá. Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Ya esta noche doy cerrucho. Yo estaría con un opción Dale a riso Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo